Y en esta causa se está investigando la muerte de tres internos en la unidad penitenciaria número uno. Esto ocurrió hace más o menos cinco años y de ese momento, que es lo que justamente estábamos predicando acá en el tribunal, de ese momento varias personas guardan prisión preventiva. En realidad considero que es una locura. Bueno, ¿por qué, digamos, están hasta ahora en prisión? Y están hasta ahora en prisión porque justamente en este momento es que se está celebrando la audiencia a debate oral y público. Doctor, ¿tiene que ver esto con un pedido de nulidad que se hizo en la primera audiencia, teniendo en cuenta que está en la segunda, ¿no?, por parte de todas las defensas? En la primera audiencia se nulificó el requerimiento de elevación de la causa de juicio. En esta segunda etapa, digamos, de este proceso, que es otra nueva audiencia, se plantearon nuevas nulidades y justamente se le acaba de correr vista al fiscal, el fiscal contesta y le da la razón a la defensa, dice que tenemos razón. ¿Cuáles son las nulidades presentadas oportunamente, doctor? Y se plantearon varias. El fiscal desestimó una a ellas y acogió la otra, que es que se incorporan fotocopias simples de una intervención telefónica. Lo más grave de todo esto es que una persona de las que en realidad tendría que estar siendo juzgada en este momento lo mataron dentro de la cárcel guardando prisión preventiva. Las personas tienen que ser juzgadas en un tiempo razonable, lo dice la Constitución. Y eso es lo que no está ocurriendo en este momento. No puede ser que a cinco años de haber ocurrido un hecho recién, se esté juzgando una persona con esa persona detenida. ¿Puedo recordar el hecho? El hecho fue que en el año 2007 ingresan en teoría, en teoría, varias personas de un pabellón al otro y dan muerte a dos personas en un momento y otra muere en el hospital. Ese fue el hecho concreto. Es un hecho muy grave, pero que tenemos que tratar de llegar al juicio limpiando la causa de posibles nulidades, como la que se han planteado, para que con posterioridad podamos realizar la audiencia de debate, el juicio, sin temor a que por esas nulidades pueda llegar a declararse nula la sentencia y entremos en la posibilidad de que no se puedan volver a juzgar a los supuestos autores. Hay graves defectos, como se apuntaron, y que hay que salvarlos. ¿Hay posibilidad de salvarlos? ¿Cuántas personas son las que están involucradas? Y bueno, ¿cuántos son los años que hasta hoy están permaneciendo allí? La causa tiene aproximadamente cinco años desde su inicio. Entre el trámite normal, más apelaciones, y dada la complejidad, está bien el tiempo que lleva. Teníamos pensado este tema de iniciar la audiencia y para terminar con la sentencia. Pero la defensa ha planteado nulidades que el tribunal podrá o no hacer lugar a las mismas. Porque está dentro de la facultad del tribunal entender que sí, están bien hechas. Y ahí sí continuará con la audiencia hasta la sentencia. Y ahí sí continuará con la audiencia.